Lo primero que voy a hacer ahora mismo es que a esto le voy a meter música, pero para meter música, yo esto lo voy a reordenar un poquito, ¿vale? Porque tengo todo un main aquí con 27 cosas, esto está un poco sucio, ¿vale? Así que me voy a crear una carpetita, una típica carpetita, esto lo estoy haciendo nuevo, pero vamos, una carpetita manager, ¿vale? Y entonces voy a meter aquí mi manager de interrupciones y mi manager de interrupciones va a tener el código de toda esta cosa que tengo aquí de interrupciones. Me lo llevo para allá, aquí pondré el include, y aquí me voy a mi manager y meto el código, pongo el include también, este de aquí va a ser el interrup.s, ¿vale? No te quejes, y ahora el interrup.h.s, en el que, por ejemplo, estas macros las voy a declarar aquí, ¿vale? Aquí pondré, como siempre, el punto module. Y ahora voy a poner aquí unos comentarios muy monos. Siempre los comentarios tienen que separarnos las cosas visualmente para que quede más monos. Vale, ahí tengo un par de macros. Vale, tengo mi par de macros. Ahora todas estas manir1, manir2, manir3, que son mis funciones, y mi setmanir3, le voy a poner unos nombres adecuados, ¿vale? Man de interrupciones, y a esto le voy a poner setinterrupts, o mejor, le pondremos init, que es lo que tenemos habitualmente, ¿vale? Y lo voy a poner aquí. Vale, y vamos a hacer una cosita, porque tenemos aquí un montón de estos, que son manir1, voy a añadirle un, así quedará mejor, si les añado un subrayado. Ahora se lo quito al de abajo, que le he puesto uno de más. Vale, y aquí me falta uno. Vale, manager de interrupciones, la 1, la 2, la 3, y esta variable numi, que la tengo aquí, le voy a cambiar y voy a poner manager de interrupciones, current interrupt, que quedará más descriptivo. Como esta variable la van a leer desde fuera, que es lo que hemos hecho antes, que la gente puede leer la variable para saber por qué interrupción vamos, pues la pongo aquí, para que se pueda leer. Son datos públicos, y ahora, este punto global, vais a ver que aquí, yo tengo que poner esto, y claro, ahora, esto es lo normal, ¿no? Esto, ¿verdad que es un poco...? No se nota como un poco... Y si ahora hemos dicho antes que yo en vez de 6 quiero 12, copio y pego y pongo 12, así también. Es un poco desagradable, ¿verdad? Sí, bastante feo, como dice José Miguel. No podríamos automatizar esto. Hay una cosa que tenemos aquí dentro de los formatos de macro que tiene el ensamblador. No, menos g, menos g no me gusta, ¿vale? Porque a mí me gusta que las cosas que yo voy a usar estén puestas aquí, para que luego el linker me dé los errores bien. Porque si no, el menos g luego me oculta algunos errores, y no quiero que me oculte errores, por eso prefiero ponerlo aquí. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer una cosa para que esto de aquí es muy susceptible de ser generado. Es muy susceptible de que lo podamos generar, solo cambia un numerito. Bueno, pues hay una cosa que se llama IRP, ¿vale? Que es un tipo de macro, ¿vale? Que es indefinite repeat, creo que son lo que significan las siglas, repetición indefinida. En el cual podemos poner un símbolo, como por ejemplo num, al que le vamos a dar un conjunto de valores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y entonces, aquí podemos poner que esto genere un punto global, man IR, y esto lo concatene con lo que vale num. ¿Vale? Y entonces esto nos va a generar simplemente todos los num para un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, el punto global. ¿Vale? Esto es una chorrada, pero lo he puesto simplemente para que veáis que esto también existe y que es útil para generar cosas en las que podemos ponerle aquí cualquier valor que queramos. No solo números, porque es una lista y le podríamos poner otras cosas para que generase distintos nombres o distintas opciones. ¿Vale? Si eso va bien, me va a generar lo que quiero, lo veremos ahora después. ¿Vale? Todos los man IR están por aquí, todo esto está por aquí. Ahora ya desde el main yo hago un include y ahora esto le voy a cambiar el nombre para ponerle el suyo, man IR init. Y ahora aquí estaré leyendo el man IR, y esto lo he llamado current interruptor. ¿Vale? Esto ya debería de funcionar. ¿O no? En main S31, esto no se llama así, no lo he llamado así. Ah, que lo he llamado man IT y nadie me ha dicho nada. ¿Cómo puede ser? No me habéis dicho nada. Está mal. ¡Uh! ¡Qué desastre! ¿Qué puede ser esto? Fijaos. Una ristra enorme en el interrupt.s 9. Vamos a ver. 9. ¿Esto qué es? ¿Qué me falta? A ver, ¿qué me falta? Alguien rápido. cpctm push y cpctm set border son macros que están definidas en la cabecera de cpctlera que no tengo incluida. Por tanto, esas macros aquí no existen. Tengo que incluir sus definiciones. ¿Vale? Y ahora interrupt.s barra 11. Me dice que no está esta. Esto debería de estar en el interrupt.h.s. Aquí. ¿Vale? Está el set money R y set num R tal. Pero dice que no. Dice que no. ¿Por qué? Explicación. ¿Qué me está fallando ahora? Porque yo aquí hago include de interrupt.h.s. Como veis está aquí. ¿Vale? Y utilizo set num R que está definido aquí y aquí. Pero se queja. ¿De qué? ¿Cómo lo averiguo? ¿Qué miro? Tengo que mirar en lo que se ha generado en el LST. ¿Vale? Si me voy al LST del interrupt.s para ver que se ha generado. Aquí interrupt.h no. El interrupt.lst. ¿Vale? Me voy al final porque tiene incluido todo lo de cpctlera. Y aquí si os fijáis aquí me está indicando en este punto de aquí me da el error. ¿Veis? El error U está en esta columna. ¿Vale? Y eso es que en esta fila hay un fallo. ¿Y qué fallo hay en esa fila? Porque set num R como veis se ha expandido a esto. Pero aquí es donde me da el error en esta fila de aquí. Exactamente ahí. ¿Qué falla ahí? A ver señores. ¿Qué falla ahí? Que esto está muy claro ya. No puede ser que no lo estéis viendo. Num I ya no se llama num I. Hemos cambiado el nombre. Claro. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado el num I aquí. Que ahora se llama man IR recurren interrupt. Pero nuestra macro de aquí de antes. El código que generaba era cargar en A un número y guardarlo en num I. Que ya no existe. Y evidentemente eso es un error. Y no nos habríamos dado cuenta de ese error si miramos solo aquí. Que esto es lo típico. Es decir no es que hay un error U en la línea 11. Pero es que hay que irse a ver ese error. ¿Veis que aquí pone error U? Lo veis ahí. De símbolo sin definir. Que es lo que significa el U. Yo aquí me vengo a la línea 11. Y en la línea 11 símbolo sin definir. Y asumo que el símbolo sin definir es la macro. Pero es que lo que está fallando es la expansión de esa macro. Cuando esa macro se expande. Como habéis visto aquí. Aquí esa macro se expande y genera estas dos líneas. Y es en esta segunda línea. Aquí es donde está el error U. Si no nos venimos a los ficheros .lst. No encontramos estos errores. Es importante ¿vale? Que ya os ha pasado unas cuantas veces. Lo hemos hablado por el chat. Hay que irse al fichero .lst. A ver estos errores. Y ahora que ya lo hemos visto. Pues ya está claro que aquí. Hay que poner manier recurrent interrupt. En vez de poner numi. Que es como se llamaba antes. Y ahora ya está. Ya volvemos a tener las cosas bien. Pero ordenaditas. Y ahora le queremos poner música. A esto. Vamos a poner sonido. Entonces para poner sonido. Primero necesitamos música. ¿Vale? Yo tengo aquí en assets. Un par de músicas. ¿Vale? Que se llaman music 50 y music 25. Del hecho de que una. Necesita ser reproducida a 50 hercios. Y la otra a 25 hercios. ¿Vale? Que se pueden hacer músicas. A distintos hercios. Porque por ejemplo. Lo que os he comentado antes. De hacer que vuestro juego. Vaya a 25 fotogramas. También permitiría. Que llamaseis a la reproducción de la música. Una vez. Pero solamente una vez. Dentro de cada dos fotogramas. Lo cual haría que la llamaseis. 25 veces por segundo. Entonces si llamáis 25 veces por segundo. Consumís menos tiempo. Solo es un update. Cada par de fotogramas. En vez de un update por fotograma. Voy a convertir la de 50. Que como veis. Pues solo combinar aquí el binario. Ya os tenéis que imaginar como suena. Yo veo un do y un re aquí. Eso es lo normal. ¿No? Es lo que se suele ver. Bueno. Ahora que ya hemos visto. Que no entendemos ni papa del binario de una canción. Vamos a convertirlo. ¿Vale? Aquí tenemos el. Nuestros formatos de macro magníficos de cpctlera. Hay uno que es musicconversion. En nuestro musicconversion. Tenemos simplemente una. Llamada. A una macro de conversión. ¿Vale? Que es convert. A la que como es lógico. Yo le pongo aquí. Assets. Barra. Music50. AKS. Y le digo como quiero que se llame. El array que me va a generar. Pues music50. Porque para qué lo vamos a llamar de otra manera. Pero le tengo que decir aquí. Una dirección de memoria. Y esto es importante. Las canciones hechas con Arcos Traker 1. Que es lo que tiene cpctlera. Es obligatorio e imprescindible. Que estén en una posición exacta de memoria. No pueden estar en cualquier sitio. Porque las canciones dentro de sus datos. Tienen punteros en valor absoluto. A otras partes de la propia canción. Por eso si la cambiamos de sitio. Ya no suena. Así que no podemos ponerla en cualquier sitio de la memoria. Tenemos que decir la quiero en tal sitio. Entonces yo ahora lo que voy a hacer. Es ponerla por defecto. En el sitio que suelo ponerla. Que es en el más bajo que puedo en memoria. Que es en la dirección 40 de memoria. Yo pongo la música en la dirección 40. Y esto se generará un ficherito. Que va a poner en la dirección 40 la música. Vale. Antes de hacer esto. Voy a utilizar también esto de la configuración. Que tengo aquí. Que me permite decir que la salida. No quiere un punto h y un punto s. Sino un hs y un s. ¿Por qué? Porque estos cuatro formatos posibles. El formato h es la cabecera para c. Y esta es la cabecera para ensamblador. Que es la que yo quiero. Donde están las constantes en ensamblador. Entonces si pongo esto. Y pongo make. Se convierte. Como veis la música. Aquí arriba. Esto ha convertido la música. Y me ha generado un punto s. Y un punto h.s. Que es lo que he pedido. Ahora nos vamos a ver lo que ha generado. Que están aquí. Y veis que el punto h.s. Me saca aquí el global. De cómo se llama la música. Y aquí me dice. Dónde está en la dirección de memoria. En 40. Dónde termina. En 2b. Y cuánto ocupa. Que son 460 bytes. Es lo que ocupa esta música. ¿Vale? Si me vengo aquí al punto s. Veréis que aquí está la etiqueta. Con todos los bytes de la música. Y si os fijáis. Ha generado dos cositas aquí arriba. Que son lo que le permite. Poner esto en la posición que quiera. De memoria. Normalmente. Vosotros recordáis que en el main. Creamos aquí dos áreas. Área data. Área code. Las áreas. No son más que bloques. Cuando se las pasamos al linker. El linker. Las cosas las tiene en esos bloques. Llamados áreas. Y lo que puede hacer el linker. Con estos bloques. Es. Juntarlos. De distintas formas. Porque por defecto. Cualquiera de estas áreas. Es lo que se llama. Relocalizable. Esto es lo que os ha dado problemas. A algunos. De que. Distintas partes. Y distintos. Ficheros. Se combinan. En un binario diferente. Porque generáis. Un montón de ficheros. Punto s. Cada uno. Se ensambla por separado. Cada uno. Genera un fichero. Punto rel. Independiente. Que luego el linker. Los junta. Como él quiere. Básicamente. Puede poner. Cualquier parte de vuestro código. Al principio. Cualquier parte al final. Porque los puede juntar. En el orden que quiera. Para ponerlos en la posición. Que quiera. De memoria. Porque estas áreas. Son. Relocalizables. Es decir. Él las puede localizar. Donde él quiera. Siempre respetando. El hecho de que. El programa empieza. Donde nosotros le decimos. A la hora de ensamblar. Con la constante. Z80. Codelock. ¿Vale? Sin embargo. Cuando el linker. Se encuentra con esto. Sabe. Que lo que hay. En este fichero. Es. Un área. Diferente. Que es el área. Se llama. Subrayado. Subrayado. Music 50. Y esto de aquí. Le indica. Que esta área. Es. De posicionamiento. Absoluto. Él. No puede ubicarla. Donde quiera. La tiene que ubicar. Aquí. Origen. 40. Es decir. Este primer byte. Va. A la dirección. En 40. De memoria. Si o si. Tal cual. Si yo ahora. Miro. Veréis que después de ensamblar. Fijaos. Mi código empieza en 40. Y termina. Justo donde terminaba antes. En 40. C7. ¿Por qué? Porque el código. Si miráis en la línea de ensamblado. Aquí. Veréis que el código. Sigue estando en 4000. Tenemos el código en 4000. Y la música. Música. En 40. Eso. Genera. Un binario. Que lo vamos a ver. Este binario. Que lo tenemos. Nuestro binario del juego. En la carpeta. OVJ. Veréis el. Int. Punto bin. Y veréis que aquí está la música. ¿Vale? Porque lo primero que hay en nuestro programa. Es. En la dirección 40. Esto es la dirección 40. Donde empieza la música. Porque ahí es donde empieza el binario. Si la música empieza en 40. El binario. Tiene que empezar en 40. Porque no hay otra forma. Esto tiene que ser cargado en la dirección 40 de memoria. Para que podamos meter esto en la dirección 40. Pero claro. Cuando ya hemos cargado los 460 bytes de la música. ¿Cómo hacemos que lo que viene después esté en la posición 4000? Ah, sí. Nuestro binario está lleno de ceros. De ceros. Simplemente cuando este binario se meta en una cinta. Y se cargue en el ordenador. Empezará a cargar ceros. Y a escribir ceros en memoria. Que además son de zonas que no estamos usando. Para nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a 4000. Y aquí cuando lleguemos a 4000. Ahí está nuestro programa. Que lo hemos puesto en 4000. ¿Vale? Solución. ¿Qué hacemos? Alguien que me diga. ¿Qué hago para evitar tener la música en 40? El programa en 4000. Y un montón de ceros por en medio. Que solamente son ceros. Que no se usan para nada. Y que van a hacer. Que nuestro programa tarde tiempo en cargar. Calcular para poner la música. Lo más posible a 4000. 4000 pegada. Es una opción. Me puedo llevar la música hacia arriba. Porque si tengo aquí. En música. Que ocupa 460 bytes. Yo puedo coger y hacer 4000 menos los 460 bytes. Y saber dónde colocarla. Para colocarla cerca de 4000. Pero yo tengo otra opción. Ahora mismo más fácil. Me puedo llevar mi programa. Directamente a donde la música termina. Ahora mismo. Que la música termina en 0x2b. Y vamos a ver una cosa. Yo imaginemos que me meto la pata. Y creo por ejemplo dos músicas. Imaginemos que esto en vez de una fueran dos. ¿Vale? Y la segunda música. Empieza en 2b. De hecho es más. Lo voy a hacer. Porque tengo una segunda música. Así que la voy a convertir. Voy a convertir la segunda música. Que es la 25. Y la voy a poner justo a continuación de la primera. Porque si la pongo en 40. Estarían en el mismo sitio ambas. Y no puedo ponerlas en el mismo sitio. Pero la primera termina. En 0x2b. Así que quiero la segunda. En 0x2b. ¿Vale? Convierto las dos. Ya tengo mis dos convertidas. Y entonces ahora mi binario. Lógicamente. Tiene que tener la primera. Y la segunda música. Tengo la primera. Y como veis hay más. Porque está la segunda música a continuación. Y luego mis magníficos ceros. Hasta el 4000. ¿Vale? Claro. Yo ahora. Imaginemos que antes hubiera cogido. Y hubiera metido mi código. Y lo hubiera llevado. A la misma posición. Aquí. A 2b. ¿Vale? Entonces. Me voy a la configuración del proyecto. Donde está. Mi constante. Z80. CodeLog. Que dice que mi código empieza en 4000. Y yo hubiera puesto. A continuación de la primera música. En. 20b. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora cuando compile? Alguien que me diga. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver. No sé si el programa machaca la música. O la música machaca el programa. Bueno. El caso es que sale esto. ¿Qué va a pasar? Y esto. Por cada byte donde he intentado escribir dos veces. Me dice. Que hay un solapamiento. Básicamente. ¿Por qué? Porque lógicamente en un binario. En el mismo byte. No puedo poner dos cosas. Solo puedo poner una. Y cuando intento poner dos. Pues pasa esto. Que no puedo poner dos. ¿Cuál gana? Pues no lo sé. ¿Cuál gana? ¿Ganará alguna de las dos? Supongo. ¿Vale? Vamos a ver. Si queréis miramos en el binario. A ver. ¿A qué se parece? ¿Vale? Parece. Esto. Da la sensación de que es la música. Así a ojo. Porque el código. No lo parece. Vamos a ver la música. Por curiosidad. Música 25. Tenemos un 41, 54, 31, 30, 01. ¿Vale? No sé si esto estará. A lo mejor se entremezclan. Y encima es peor. Podría ser un desastre aún mayor. ¿Vale? Entonces el binario. Que lo he debido quitar. A ver. Tendría que haber por ahí un 41, 50. No lo veo. Este es el de la primera canción. El 41, 54. Y no veo otro 41, 54. De la siguiente canción. Así que esto puede ser un desastre. A lo mejor se entremezclan y todo. Bueno. El caso es que esto no sirve para nada. Tenéis que tener cuidado. Porque cuando se posicionan cosas en absoluto. ¿Vale? Que es lo que estáis viendo. El linker las pone ahí. Pero las cosas que están relativas. No lo tienen en cuenta. Es decir. Él no dice. Bueno. Me has dicho que ponga el código en 20B. Yo lo pongo en 20B. Y escribo a partir de 20B. Como si no hubiera nada. Pero si hay una cosa posicionada ahí. De forma absoluta. Pues caen dos cosas en el mismo sitio. Tenéis que tener cuidado. Y haceros vuestro propio mapa de memoria. Para que cuando ponéis una cosa. De pongo mi música aquí. Y va de aquí a aquí. Pongo mi otra cosa de aquí a aquí. De aquí a aquí. Y las cosas que tenéis. Saber donde las tenéis. Para no pisaros vosotros mismos. Simplemente. ¿Vale? Entonces. Para no pisarnos. Voy a ver la segunda música. La de 25. Que como veis empieza en 2B. Pues voy a ver donde termina. Y termina en 618. Como veis aquí. La segunda música ocupa 1038 bytes. Termina en 618. Así que voy a poner mi código en 618. Y ahora ya tendría que tener. Todo en su sitio. Con la música convertida. ¿Vale? Ya veo que no me aparece ninguno. No aparece ninguno. Cuidado. Ojo que aparece uno. ¿Vale? Me aparece uno. ¿Por qué? Porque yo he puesto exactamente 618 para el código. Y parece que si esto termina en 618. Estoy sobre escribiendo exactamente 1. Voy a poner el 619. A ver. Y sigue habiendo 1. Como veis aquí. Porque. Y con esto hay que tener cuidado. Como veis. Porque cuando he convertido la música. Exactamente he hecho lo mismo con la música anterior. Y aquí en music. Habéis visto que he puesto una en 40. Y la otra en 2B. Que es justo en el byte donde termina la otra. Esto tendría que ir a 2C. Que ya me haría que termine en 619. Y por tanto mi código tiene que ir al siguiente. Que no es 620. Ojo. Que es 61A. 6, 1, A. ¿Vale? Y ahora. Si le doy. No debería de haber más. Overlap. ¿Vale? Hay que tener cuidadito con esos bytes. Y ahora si miro mi binario. Que mi binario. Veis que empieza en 40. Y termina en 6, E, 1. Ahora mi binario va a ser mucho más chiquitito. ¿Vale? Mi binario. Como veis. Ya no tiene una ristra de ceros enorme. Por en medio. ¿Vale? Ya es solo lo que yo quería que fuera. Vale. Ahora que tenemos música. Hay que reproducirla. Para reproducir la música. Tenemos aquí. En la referencia. Tenemos la parte de audio. Que aquí está. AKP Music Play. Music Init. Stop. Entonces. Aquí tenemos el Music Play. Music Init. Que está todo por aquí. Bueno. Pues Music Play. Como veis. Es un call. En el que. Hay que ponerle. En. Bueno. Music Play nada. Pero fijaos. Hay que tener cuidadito con esta función. Porque destruye unos cuantos registros. Y eso. Si la llamamos. Sobre todo. Desde las interrupciones. Pues ojo. Porque esto. Ya veréis que. Es costosillo. ¿Vale? Entonces hay que salvar esos registros. Y demás. Así que cuidado. Music Init. Que la tenemos aquí. ¿Vale? Lo que pide. Es en D. En la canción. Y Music Init. Ojo. Que Music Init. Destruye también. Y X e Y. Que es algo que utilizamos muy a menudo. ¿Vale? Así que cuidadín. Con estas funciones. Vamos a llamar a Music Init. Pasándole en D. La canción que queremos reproducir. Así que. Vamos al. Main. Y después de. Inicializar esto. Hago un LD. En D. De. Music 50. Y la inicializo. ¿Vale? Esto de aquí. Necesitaré. Un punto global. Porque si no. No estará. Y este Music 50. En su. Ficherito. Hasta aquí. Está en. Music. 50. Punto H. Punto S. ¿Vale? Esto técnicamente. Debería de. Compilar. ¿Vale? Compila. Debería de funcionar. Y ahora es cuando toca. Reproducir. Para reproducir. Lo que vamos a hacer. Es utilizar. Una de las interrupciones. Que tenemos asociadas. Para que siempre. En ese mismo instante. Se reproduzca la música. Así que. Como tenemos. En nuestro gestor de interrupciones. La interrupción 1. La interrupción 2. Que las voy a separar. ¿Vale? Para que. Quede claro. Donde empieza y termina cada una. Son un montón de funciones. Que no las estoy. Comentando. Pero por lo menos. Quiero ver. Visualmente. Donde empieza y termina cada una. Ya que no tengo los comentarios. Que debería de tener. Unos buenos comentarios. Ya sabéis. Lo mucho que se agradecen. Unos buenos comentarios. En ensamblador. Seguro que lo habéis sufrido. ¿Vale? Así es que. Ahora tengo que decidir. En qué parte de mi fotograma. Quiero reproducir la música. Entonces. Por ejemplo. Una parte en la que voy a. Querer reproducir la música. Es donde no me colisione. Con estar dibujando cosas. Porque. Si yo ejecuto. Ahí lo vais a ver ahora. Vale. Si yo ejecuto esto. Como decía antes. Lo normal. Es que yo me espere. Más o menos. A este punto. Y utilice. Este tiempo de aquí. Y este tiempo de aquí. Lo utilice. Para dibujar. Entonces. Si yo utilizo ese tiempo. Para dibujar. Lo que voy a querer. Por ejemplo. Es reproducir la música. En esta zona. Más o menos. Sería el lugar ideal. Para reproducir música. Porque estoy a mitad de fotograma. El raster. El raster está pasando por aquí. Y ahí no quiero estar tocando la pantalla. Yo la pantalla la quiero tocar durante este tiempo. Y este tiempo de aquí. Si voy a 50 hercios. Entonces. Este tiempo de aquí es. Yo he marcado esto como interrupción 1. Interrupción 2. 3. Y esta es la 4. Puedo utilizar la interrupción 4. Para reproducir. La música. Y además voy a marcar. Que se vea. La interrupción 4. Cuando yo reproduzca. Me voy aquí. Y como las tengo separadas. Interrupción 4. Y llego y pongo. Call. CPCT. AKP. Music. Play. En este caso. Y además. Lo que voy a hacer. Es cambiar el color del borde. Antes. Y después de reproducir la música. Voy a poner aquí. Un bright red. Por ejemplo. Y aquí. Pongo para que después sea un. No sé. Qué cosa le podemos poner aquí. A continuación. Un yellow. Por ejemplo. ¿Vale? Así que. Durante la reproducción de la música. El borde va a estar en color. Rojo. ¿Sí? Ya está. He hecho todo lo que tenía que hacer. Vamos a reproducción de la música. Esto funcionará. Va a ir bien. ¿No? Probamos. A ver qué puede pasar. ¿Cuántos desastres nos podemos encontrar jugando con las interrupciones? Por ahí veo que decís algo de interrupción. Aquí en 55 me falta primero poner el punto global de esto de aquí. Que no lo tengo. Pongo ahí. Mismo. Y algunos ya estáis anticipando que los registros van a morir. Porque no he salvado los registros y eso que lo he dicho antes. ¿Oís la música desde ahí? ¿Vale? ¿Veis que ahí en rojo está marcado el trocito que tarda la música en reproducir? ¿Vale? Justo lo hemos puesto donde queríamos. En la interrupción 4. Y este rojo es lo que la música tarda. Que como veis es bastante. Porque ya os he dicho que cada una de estas líneas son 64 microsegundos. Y este player es muy rápido en reproducir. Pero aún así estamos tardando todo este trocito de aquí. Que es más o menos lo que podríamos tardar en dibujar algún sprite que otro. ¿Vale? Así es que está bien. Pero ocupamos ese tiempo. Bien. Esto funciona. Pero podría no funcionar. Porque lo que hemos hecho no está bien. Y podría no funcionar. Sobre todo si metemos más código y metemos más cosas. Probablemente esto va a dejar de funcionar. Porque yo lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Es que voy a pintar un tilemap. Por ejemplo. De todas formas antes de pintar el tilemap. Voy a hacer una cosa que ya me habéis dicho por ahí. Que es importante. Y es que yo aquí. No he guardado los registros que modifica esta función. Ya hemos visto que esta función. AKP Music Play. Que la tengo aquí. AKP Music Play. Modifica. AF. AF'. BC. BC'. DE. DE'. HL. Y HL'. ¿Cuántos sabéis los que son estos registros prima? ¿Qué son los registros prima que veis ahí? ¿Alguien los conoce? ¿Sabíais que habían más registros? En el procesador. Bueno. Pues sí. Hay más registros. Y esta función los usa. Y por supuesto hay que salvarlo. Pero aquí yo se lo estoy salvando esto. Y esto significa que yo tengo suerte. Porque el código que se está ejecutando. Cuando salta esto de aquí. Es el del main. Se está ejecutando esto de aquí. Y este código de aquí. Si os fijáis. Solamente utiliza el registro A. Para esta parte de aquí. Y para el set border de aquí. Utiliza B. Y utiliza HL. Que son justo los que estoy salvando. Casualmente. Este código. Los registros que yo estoy salvando. Son los que usa. Por tanto no le afecta que yo toque los demás registros. Pero eso no va a ser lo normal. Lo normal. Es que cuando tengamos un código. Use cualquier otro registro. Y haya que salvarlos. Por eso en este código ha funcionado. Pura casualidad. Pura y simple. Casualidad. ¿Vale? Entonces. Aquí hay que salvar los registros. Y lo primero que me falta aquí es de. Pero ¿cómo salvo yo? AF prima. ¿Cómo salvo yo? Porque claro. Yo no puedo poner. Este registro. Si yo llego aquí. Pongo esto. Esto no funciona. Esto es una macro. Y esto sería como hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Esta instrucción no existe. Porque si no. Estaría lleno de instrucciones. En las que yo habría hecho cosas como. AF prima igual a 5. Y cosas así. Yo esto no lo he hecho nunca. Porque además estas instrucciones. No existen. ¿Qué significa eso de. AF prima no? ¿Vale? Alex dice que se pueden intercambiar los registros. El Z80. Tiene dos. Pancos de registros. ¿Vale? Si esto fuera la CPU. ¿Vale? El Z80. Tenemos por un lado. Los registros. Que son. El AF. A continuación el BC. El DE. Y el HL. Y estos registros. Están duplicados. Hay una copia. De estos registros. Que son. AF prima. BC prima. DE prima. Y HL prima. Pero estos registros. No son utilizables. De forma directa. Nuestras instrucciones. Solo trabajan con este banco de aquí. ¿Vale? Aparte de estos. También tenéis. Y X. Y Y. El PC. Y tenéis el registro R. Y el registro I. Y alguna cosilla más. Que hay por ahí. ¿Vale? Pero estos de aquí no los podemos utilizar de forma directa. Solo tenemos dos instrucciones. Que son. La instrucción X. ¿Vale? Y la instrucción X. A F. A F prima. Que lo que hacen es. Intercambiar. Este banco con este. La instrucción X. Hace que todos los registros. De aquí abajo. Se intercambien. Es decir. Se pasan de un lado al otro. Y a partir de ese momento. Estaremos utilizando. Estos. En vez de estos. Cuando pongamos a F. Y cuando pongamos. Bueno a F no. Cuando pongamos B C. D y H L. Y cada vez que ponemos X. Hacemos el intercambio. De los registros. Y con a F. Y a F prima. Pasa lo mismo. Con esta instrucción de aquí arriba. Así que tenemos todos estos registros. Pero. Tenemos que intercambiarlos. De modo que yo hago esto. Y eso. Me intercambia los bancos. Es decir. Yo aquí. He salvado. Todos los registros que tenía. De mi primer banco. Y ahora los he cambiado. Con el otro. Y ahora. Si yo hago otra vez push. Lo que estoy es. Salvando. Los valores del otro. Banco de registros. Porque los he intercambiado. Esto es lo único. Que puedo hacer. Con los registros alternativos. Los intercambio. Y entonces los utilizo. Como si fueran los normales. Luego los vuelvo a intercambiar. Y entonces. Los tengo otra vez. Esto. Lo habéis visto todos. Cuando habéis usado WinApe. Pero no habéis prestado atención a ello. Porque están ahí. Si ponéis WinApe. Y miráis en el depurador. ¿Vale? Aquí en el depurador de WinApe. Lo veréis. En esta zona. Veis que está. Los registros. Y los alternativos. Tenéis aquí. Toda esta parte. Que son los registros normales. Hasta aquí. Y estos que son. Los alternativos. ¿Vale? Y entonces estos dos se intercambian. Con las instrucciones de intercambio. Ex. De exchange. Y. Intercambiar los registros. Todos los que son menos AF. Y el AF. ¿Vale? Bueno. Ahora que he hecho eso. Cuidado. Porque. Tengo que hacer pop. También. Cuando estoy haciendo pop. De esto. Luego tendré que repetir. Esto de aquí. Para hacer pop. De los otros registros. También. Y ahora sí. Hago primero. Un push. De los registros normales. Los cambio. Por los alternativos. Y hago un push. De los registros alternativos. Entonces. Luego cuando termino. Hago pop. De los registros alternativos. Vuelvo a intercambiar. Y hago pop. De los registros normales. Y he salvado los ocho registros. Que tengo. Ahora sí. Esto está. Bien hecho. Antes. No. Antes no estaba salvando. Los registros que debía. Bien. Esta es otra ventaja. De tener. Los managers de interrupciones. ¿Vale? ¿Veis que funciona? Tener los managers de interrupciones. Como tengo aquí. Por separado. El manager cuatro. Del tres. Del dos. Es una ventaja. Respecto a la eficiencia. Porque. Este manager de aquí. No necesita. Que salve todos los registros. Aquí solo tengo que salvar tres. Mientras que aquí. Tengo que salvar ocho. Entonces. Esto. Solo lo hago. En esta interrupción. En la cuatro. Y en las otras. No porque no me hace falta. Es la ventaja. De tener el código. Por separado. Si hubiéramos tenido. Una sola función. Que nos haga de manager de interrupciones. En esa función. Tendríamos que hacer cosas. Como un if. Estoy en la interrupción cuatro. Hago esto. If estoy en la cinco. Hago esto. If estoy en la seis. Hago esto. Que ya es más costoso. Y luego además. El push. El pop. Lo tengo que hacer al principio. Porque ya para hacer el if. Tengo que modificar registros. ¿Vale? Así que tendría que hacer. Un push y un pop. Genéricos. Para todas las interrupciones. Tendríamos que hacer. Gracias.